Firmamos una planta cloacal para la Margen Sur, que es realmente una obra increíble, que la Nación puso mucho de su parte, incluso exigiéndonos a nosotros una celeridad impresionante. Lo trabajamos con obras sanitarias provinciales. Es una obra de 219 millones de pesos para el tratamiento de los efluentes cloacales de la Margen Sur. Siempre teníamos este regrimiento por parte del municipio y hoy nos llega la solución por parte de la gestión de la provincia y del ministro Frigerio. En el caso de las viviendas para Ushuaia, es una urbanización, 28 millones de pesos para las viviendas de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que las viviendas están concluidas, pero no se habían hecho los servicios. Ahí necesitamos los servicios de gas, de agua, de cloacas. Y ahora con este recurso que nos está entregando el Ministerio de Infraestructura que preside Frigerio, vamos a poder terminar esa zona de urbanizar en el Pipo. Y en el caso de las viviendas de Monte Gallinero, de las más conocidas como Bahía Golondrina, que son 300 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, que muchas tienen título de propiedad y otras están en proceso de adjudicación, otras tienen comodato. Es una zona donde pasa todo el turismo hacia el Parque Nacional y nosotros queremos que se vea mejor y que la gente viva mejor. Es un barrio realmente muy visible para toda la ciudadanía y está al lado de una obra de Procrear que va a estar increíble y que nosotros queremos que también Monte Gallinero tenga esta fachada mucho más reordenada. En el pasado hubo problemas con las conexiones de gas y muchas de las partes exteriores del edificio fueron remodeladas y queremos que sea uniforme, con colores acordes a esa zona tan visible por la parte turística y por los propios vecinos que nos reclamaban una mejora en su calidad de vida. Nosotros trabajamos varios temas a la vez, nos ayuda mucho Tierra del Fuego, concurría acompañada de los senadores Catalán Magni y José Ojeda. Ahora necesitamos nosotros ayuda permanente, estamos solicitando a TNs garantizar el pago de los aguinaldos que lo estamos trabajando con ellos, con su parte económica. Queremos ser una provincia que nos administremos con nuestros propios recursos, nos gusta mucho más venir a transmitar cuando sacamos obras u otro tipo de gestiones que podemos hacer con el ministro, pero en síntesis lo que estamos hoy trabajando también es cómo vamos a llevar adelante la reforma electoral en nuestra provincia y a nivel nacional en el Senado de la Nación que se va a discutir. También trabajamos mucho con el ministro Frigerio y el bloque de senadores justicialistas que preside Bocio y el diputado Romero, el diputado Desmata, que nos han ayudado mucho con la incorporación de obras en el presupuesto para la provincia y ahora estas obras las tenemos que sostener en el Senado. Esa reunión de Frigerio con Pichetto va a ser el día lunes y nuestros señadores van a tener la posibilidad de votar la incorporación de esas obras que nosotros no teníamos en el presupuesto y que gracias a la injerencia del ministro Frigerio hemos podido incorporar.